No, 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 no. Estas ideas son malísimas. ¿No decían ustedes que eran creativos de televisión? No, señora. ¿Así creativos, creativos? No, no, no somos. No, nosotros dijimos que hacíamos chistes para XH de Herbés, pero nunca dijimos que fuéramos creativos. Ah, ya, ya, silencio. Señores, ustedes deben de ser muy inventivos y deben traer ideas innovadoras, pero sobre todo muy originales. ¿Como cuáles, señor? No sé. Por ejemplo, ¿Por qué no se roban ideas de los programas gringos? Ah, claro. Con razón ha llegado usted tan lejos, señor. Es más, se me está ocurriendo una gran idea. Imagínense un programa donde un grupo de gente esté siendo observado por muchas cámaras mientras hacen y dicen puras idioteses. ¿Como el canal del Congreso? Sí, pero aquí estaré en una casa y los vigilaríamos las 24 horas. Ah, como Big Brother. No, claro que no. No, en Big Brother hay 13 integrantes y en mi idea deben de ser máximo 5 o 6 personas. Es muy diferente. Solo tenemos que encontrar quién acepte exhibir sus intimidades en televisión y que sea lo suficientemente interesante o idiota. Siéntense ustedes de ahí, no solo sacamos si no lo cabemos. ¿Y ahora por qué sigues enojada? Te llevé al cine como querías, ¿no? Sí, sí, sinocote apestoso. Pero yo te dije que me gustan las películas viejas buenas y tú me llevaste a ver una película de viejas buenas. Está bien, está bien. ¿Qué van a querer? Pónganos las obras para llevar, por favor. Pero si no han ordenado nada. Ya lo sé. Le estoy diciendo que me ponga las obras de las otras mesas para llevar. ¿Qué le tengo que explicar todo? Oye, pa, tengo un problema. Hay un niño de preparatoria que me pegó porque dice que... Ay, Costalito, Costalito. Si empiezas a contarme tus problemas, luego Junior también va a querer contármelos. Y lo peor de todo es que Vivi también me los va a querer contar. Y la verdad, no tengo tiempo para andar todo el día fingiendo que me importan sus problemas. Lo tengo. Oigan, ¿estarían dispuestos a participar en un programa de televisión para ganar un millón de pesos? ¿A cambio de qué? A cambio de sacrificar su intimidad. Bueno, hasta poner en riesgo su estabilidad matrimonial. ¡Aceptamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al nuevo reality show de XH Verde. Y ustedes se preguntarán ¿por qué otro reality show? Pues déjenme decirles que... ¿por qué no? Y luego ustedes dirán porque ya hay demasiados. Y yo diré, tal vez, pero son muy exitosos. Y ustedes dirán, sí, pero ya estamos hartos. Y yo diré, sí, pues entonces no los vean. Bola de... bola de fodongos. Y ustedes dirán, vieja pelada, váyase al demonio. Y entonces yo les diré, váyanse ustedes. Bola de flojos que todo el día están tirados frente al televisor. ¿Por qué no mejor hacen algo de provecho? ¡Trabajen! Pero bueno, ¿cómo sé? Recibamos con un muy fuerte aplauso a los nuevos íntegrados. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay mucho, mucho gusto en conocerla, señora Mucha. De verdad, no sabe cómo la admiro, la quiero, la respeto, la idolatro. Me encanta cómo conduce. La vi en... ¿Cómo se llama? En... ¿En contraste? No, no, en... En... ¿En Big Brother? No, no, en el periférico. Ay, me encanta cómo conduce, porque la vi metiéndosele a todos, rebasando por la derecha, pintándose la pestaña, contestando el teléfono. Juan Federico, por favor. Discúlpela, es que no la saco muy seguido. Efectivamente, Tejón, tú nunca la sacas. Bueno, les voy a explicar las reglas, ¿sí? Ustedes, una típica, típica familia de Ciudad Peluche, van a pasar dos semanas encerrados en su casa. Hemos puesto 50 cámaras de video en cada rincón de su casa, para que todo el mundo pueda verlos en su intimidad. Mmm, eso no es nuevo. Mis papás tienen una cámara de video y cuando se van a dormir... Periódicamente, votarán por quien deba dejar la casa. El que tenga más votos será el expulsado. Mmm, eso tampoco es nuevo. Al patrón a cada rato lo votan de la casa. Bueno, al final, al final, el último que quede dentro de la casa será el afortunado ganador. Mmm, eso tampoco es nuevo. Por... Ah, no, eso sí es nuevo. Bueno, bueno, ya. Qué barbaridad, ya tienen que entrar a la casa, es la hora suerte que tengan mucha suerte y que les vaya muy, muy bien, ¿eh? Hasta luego, hasta luego, ¿eh? Besos abrazos a papás, lo que no era mi vida. Órale, órale, duro vico. Y así, así es como empieza el reality show más perverso que jamás se haya ideado. Aquí, aquí verán cosas más repugnantes que las que salen en la oreja y en ventanean. No se va. Vic Peluche, el relato. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Vic Peluche, el relato. Y vamos de inmediato, cuanto antes, a ver cómo están las cosas allá dentro de la casa de la familia Peluche. Bueno, y casi inmediatamente después de entrar, se empezaron a formar dos bandos dentro de la casa. Güey, o sea, la neta, güey, estas viejas me malviajan, güey. O sea, están como comploteando contra nosotros, güey. ¿Me entiendes, güey? ¿Por qué hablas como un tarado, pa? Es que así hablan los que salen en Big Brother y no quiero desentonar. No, yo no digo de ahorita, yo digo de siempre. ¿Por qué hablas como un tarado, pa? Espérate, espérate. Lo que hay que hacer es unirnos contra ellas para... ¡Órale, escuite, grosero! Ya entendí lo que dijiste, ¿eh? Como les decía, las mujeres son traicioneras. No podemos confiar en ellas. Nosotros debemos almacenar nuestros alimentos, ¿eh? A ver, Junior, sale al pasillo y ve si ya llegó la leche. Aquí estamos con la primera persona en abatonar la casa más famosa de Ciudad Peluche. Dime, Junior, ¿por qué decidiste perder la oportunidad de ganar un millón de pesos y salir de la casa? No, 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 yo nada más salí por la leche. No. No, no, ¿cuál leche, Junior? No, no, no. ¡Papá, papá! Señores, por favor, no le atiendan al caballero. En el Junior, el primer expulsado de la casa más famosa ciudad de Peluche. Se ve nervioso, pero mucho tiempo de latinos que un calzón sino que un calzón es un calzón. Uno menos. Ya en la mano me faltan cuatro. ¿Nudovico, qué hiciste? Yo, nada. El adoptado que no se hallaba y se quiso salir él solito. ¿Tú estás planeando sacarnos a todos para quedarte con todo el dinero tú solo, ¿verdad? ¿Quedarme solo con el dinero? Mentira. Los que tienen dinero nunca se quedan solos. Siempre andan rodeados de lambiscones. Creo que me va a dar gripa. Sin duda, esto fue lo mejor de la semana. Este reality show promete ser mucho más excitante que cualquiera de los Big Brothers anteriores. ¿Qué? ¿Ya no me van a comer? No, ¿qué? Comimos demasiado. Somos las hienas. ¿Sabe qué? Yo creo que si hay tanta gente viéndonos, pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo creo que al público le gustaría escuchar algo que los haga sentir bien. Pues escuchar algo positivo. Vivi, cuando a tu mamá le dijeron en el laboratorio que el resultado era positivo, es porque ibas a nacer tú y eso no nos hizo sentir nada bien. Vivi, ¿por qué mejor no te sales voluntariamente de la casa como lo hizo Sabina? Ay, pues no me importa. A partir de hoy voy a leer a cámara la guía de padres. Guía de padres 1, de 0 a 5 años. Capítulo 1. Los padres y nuestro hijo recién nacido. Ejercicio de reflexión. ¿Qué significa para usted ser madre? Ser padre. ¿Qué hace para disfrutar la cosa? Ludovico, cuando hablamos de expulsión, nos referíamos a expulsar a un miembro de la casa. Ok, perdón. Perdón. Yo voto por Vivi. ¿Votas por Vivi? ¿Vota por Vivi? ¿Voto por Vivi? Por. Por. Ay, por favor, déjame salir de aquí, no puedo respirar. Y los habitantes han votado ya por el inquilino que saldrá esta noche de la casa peluche. Esa persona, esa persona tendrá 10 segundos para despedirse. Ella es la persona que recibió más votos. La pequeña rara es sus papás se avergüenzan de ella. Y ella es... Ay, patrón, esto está bien aburrido. Mejor le voy a poner a la novela.